muy buenas tardes a todos ustedes mis queridos amigos que visitan nuestro canal pues aquí nuevamente voy a mostrarles cómo se prepara lo que es la cochinilla la grana cochinilla aquí ya lo tenemos mire esto nosotros bueno nuestros antepasados ocupaban este al insecto de nopal para pintar su manta su enredo que se vestían nuestras bisabuelitas yo quiero mostrar cómo se tiene la lana con nuestra grana cochinilla para empezar necesitamos a mole para lavar nuestra lana vamos a empezar a tallar para que se limpia la cáscara de la mole esto lo traen aquí en la sierra juárez ellos nos traen este jabón y tenemos que tallarlo aquí en una piedra para que se pueda limpiar todo esto ya así pasamos a moler nuestro amor ahora ya que está limpio lo machacamos para que esto nos pueda dar jabón para lavar nuestra lana así ya de que se dio su machaca entonces ponerlo así en esta cima para que suelte la espuma y con esto lavamos nuestra lana de borrego y así saca toda la mugre que trae el borreguito mire como suelta la espuma y este camote también es muy bueno para la piel uno de mis amigos me comentó que tiene la piel muy seca esto es muy bueno para la piel seca porque acuérdense cuando uno tiene piel seca es porque a lo mejor le está agarrando la tristeza la depresión y esto es muy bueno para esta situación mire como suelta la espuma y así es como ya machacamos todo entonces aquí vamos a disponer a lavar nuestra lana y así es como ya machacamos todo entonces aquí vamos a disponer a lavar nuestra lana aquí ya tenemos listo mire como puede ver si se alcanza a ver la suciedad de la lana entonces empezamos a dar su lavada y se lava de esta forma mire para que la lana suelte toda la mugre que trae el borreguito mire cuanta espuma y el amole también es muy bueno para las niñas que tienen piojos en la cabeza se muele esto y ya se agrega en su shampoo y así libre de piojos para las niñas porque esto está muy amarga por eso es bueno para la piel seca también porque a veces nosotros lo que tenemos en la piel son hongos y esto se machaca así ya usa esto como estropajo y quita todo lo que es la resequedad del cuerpo aunque la lana no está muy muy blanca intenso así no pero para nosotros esto quedó muy blanca mire blanca blanca quedó la lana por el amole ahora vamos a pasar a tenerlo con nuestra cochinilla pues aquí vamos a moler nuestra cochinilla para pintar nuestra lana aquí yo tengo medio kilo de cochinilla y yo voy a ocupar para una madeja voy a ocupar un tanto será este 100 gramos de nuestra cochinilla como nosotros esta es una práctica de muchos años por eso en la mano ya tenemos nuestras medidas y empezamos a moler nuestra cochinilla mire como suelta el color la cochinilla nuestros antepasados nuestras abuelitas se vestían una cobija de lana pintada en este color ya que le dimos su molida entonces lo recogemos para pasarlo a nuestra olla y esta pintura se tiene que pintar en una olla de barro o en un traste de peltre porque si se pinta en otro traste cambia el color por eso yo aquí puse mi olla de peltre y aquí ya tenemos listo nuestro agua para pintar nuestra lana de aquí lo pasamos a nuestra olla de aquí ya usamos una escobeta para poder recoger todo el polvo de la cochinilla que ya molimos y aquí agregamos para que así ya se recoge todo la pintura entonces lo agregamos a nuestro recipiente ya caliente el agua agregamos nuestra cochinilla y ahí vamos a mover mire como ya solto el color nuestra pintura la grana cochinilla el color se cambia al momento que nosotros vamos a poner nuestro nuestro mordente en nuestro fijador ahorita les quiero mostrar un poquito como nosotros cambiamos el color de la cochinilla en cada pintada que nosotros hacemos con la lana nosotros aquí mire nosotros casi todo el pueblo tiene en su corral el nopal de castilla porque es lo que nos da la cochinilla como puede ver mire esto es una muestra nada más un pequeñito aquí en mi maceta para mostrarles que la cochinilla es una plaga entonces sacamos de este tipo de insectos ya lo exprimimos y ya sale la cochinilla esto está fresco pero cuando este nosotros queremos cultivar cochinilla es cuando tienen un terreno muy grande y ya cultivan lo que es nopal de castilla y ahí se da esta plaga de hecho esta es una plaga para el nopal y lo que sale adentro pues es la baba del nopal que se come este insecto entonces ya lo recolectan ya lo ponen a secar en el comal se tuesta y ya se vuelve así nuestra grana cochinilla entonces les quiero mostrar un poquito como es que nosotros usamos un fijador para tener la cochinilla aquí normalmente en este pueblo hacemos la cochinilla y nuestro mordente o fijador es el limón es muy bueno esto para que la lana ya no se despinta o la lejía de cal y la lejía de ceniza también lo ocupamos para fijador de nuestra lana ahorita les quiero dar un pequeño una pequeña muestra de cómo cambiamos los colores y aquí voy a agregar un poquito una tacita de cada color que les quiero mostrar cómo es que cambiamos el color para tener nuestra lana empezamos con un limón usamos el jugo para obtener color naranja o color cedrón si queremos el color cedrón vamos a agregarle poquito de limón miren y así es como obtenemos color cedrón ahora si lo queremos más naranja agregarle más juguito en nuestra tina donde estamos pintando la lana queremos tener un color morado ahora queremos otro tono agarramos la lejía de cal esa cal que nosotros ocupamos para nuestro mixtamal y se vuelve un color púrpura o color morado así es como obtenemos nuestra lana en colores que nosotros deseamos entre más cal más color morado nos da nuestra cochinilla el primer baño de este color nos da un morado ya el segundo baño ya nos da más bajito el tercer baño y así va bajando hasta color lila ahora queremos un color cambiar el color igual agarramos un poquito de ceniza agregamos ya sea ceniza ya sea lejía de ceniza ahora igual agregamos y nos da un tono solferino mire como varía el color de ahí ya es color fuchsia de ahí ya le agregamos tantito limón y así va cambiando el color de nuestra lana así es como nosotros aquí obtenemos todos los colores de los tapetes que elaboramos aquí en Teotitlán del Valle como puede ver mire al momento de dejar esto un rato cambia completamente lejía de ceniza cochinilla y se está volviendo más color morado y aquí una mezcla también que hacemos es lejía de cal y lejía de ceniza y nos da otro color mire y así es como pintamos nuestra lana y el color natural de la cochinilla mire el color por eso nuestro vestimenta de aquí de Teotitlán del Valle es este color nuestro traje típico y agregamos vinagre igual otro tono muy diferente al de con limón rojo este es más rojo naranja un tono así entre morado y guinda el color morado con cal mire el color preciosísimo este color con la lejía de cal y con la lejía de ceniza ya obtenemos un tono así como marrón pues aquí vamos a pintar nuestra lana ya lista ya lo lavamos con amole entonces entonces agregamos aquí ya de que hirvió la cochinilla entonces agregarlo al a la pintura y que esto de un hervor entonces ya le ponemos le ponemos un mordente o fijador que es cal o limón o lo que yo les mostré aquí depende de qué color nosotros queremos pintar nuestra lana ahorita ya sirvió nuestra lana ya está listo el color mire como ve un color muy precioso ahora nosotros lo queremos otro poquito claro pues agregamos nuestro limoncito como fijador tenemos que agregarle nuestro limón depende de qué tono queremos nuestra lana si lo queremos muy oscuro si lo queremos más claro si lo queremos más claro pero siempre tiene que llevar un fijador mire cómo cambia el color rápido ahora le agregamos un chorrito de vinagre y mire cómo suelta el color otro tono otro tono nos da el vinagre el vinagre mire cómo cambia el color rápido nuestra cochinilla y aquí les voy a mostrar un poquito de lo que ya pintamos con la cochinilla mire esto fue combinado con nogal y ya con esto con limón con limón esto fue pintado con vinagre blanco cochinilla con la lejía de ceniza con limón igual con cal estos dos fueron con cal es de lo poquito de que ahorita yo les puedo mostrar pero hay una infinidad de colores que la cochinilla nos da y así también nosotros tenemos en el campo más plantas como es el pericón como es la este otras plantas que nosotros ocupamos para como fijador y así también va cambiando los colores y por eso varía mucho los colores que nos da la cochinilla aquí nuestra lana mire ya cambio el color ya quedó un color púrpura nos gustó este color dejamos que hierva y ya retiramos la lana de nuestra olla y así sucesivamente obtenemos los colores después de esto vamos a poner otra lana para pintar de otro color vamos a retirar nuestro hilo de lana para ya pintar otro color pues así ya saben antes de pintar una lana tenemos que lavarlo con amole para que porque también el amole nos sirve como mordente o fijador para que no se despinte nuestra lana aquí agregamos un vaso de cal porque queremos un color porque queremos un color moradito ya obtuvo el color morados como puede ver mire un color púrpura o morado agregamos nuestro hilo de lana mire el morado mire el morado muy precioso mire el morado con cal de la cal que nosotros ocupamos para nixtamal de este tipo de cal nosotros lo usamos como fijador para pintar para pintar nuestro hilo de lana mire el color morado un color preciosísimo aquí nuestra lana ya en el hervor un hervor por 15 minutos entonces vamos a retirar nuestro hilo para seguir pintando otro color que nosotros deseamos y así sucesivamente vamos a tener la lana el color que nosotros deseamos solo cambiamos el mordente para obtener un color que nosotros queremos y ahorita vamos a pintar un rojo vamos a ocupar medio vasito de vinagre y lo vamos agregando conforme a nosotros queremos nuestro rojo si lo queremos claro si lo queremos más oscuro aquí se ve como nosotros vamos a obtener nuestro hilo como ve mire ya cambio el color ahora es un tono rojo agregamos nuestra lana ya bien lavadita con amole mire si lo ve así muy claro es que le está faltando más grana cochinilla entonces ya molemos más para agregarle esto es el tercer baño que nos da la cochinilla de lo poquito que nosotros agregamos de los 100 gramos el tercer baño ya es más bajo queremos un rojo más fuerte vamos a moler más otros 100 gramos de cochinilla para que esto pueda obtener un color rojo fuerte y aquí lavando el metate porque esto cuesta esto es oro para nosotros no hay que desperdiciar el color de la cochinilla ahora es el turno del limón vamos a agregarle limón jugo de limón aquí vamos a exprimir nuestro jugo ahora agregamos el jugo de limón para cambiar el color para que nos de otro tono dejemos que hierva y así vamos a obtener el color final entonces esto ya dio un hervor por 15 minutos no fueron 20 minutos porque siempre el rojo se tarda más tiempo mire como es que salió nuestro rojo ahora queremos más rojo intenso agregarle 100 gramos más de cochinilla pues aquí les quiero mostrar de lo que hoy pintamos mis queridos amigos este fue el primer baño de la cochinilla mire como puede ver el color es intenso ya esto ya fue con limón y un poquito de vinagre y obtuvimos este tono de rojo esto fue con cal el segundo baño con cal y un tercer baño nuestro traje típico nosotros lo tenemos de este color color hinda pues un vídeo más mis queridos amigos que puedo compartir con ustedes espero que les guste y espero que me den like y compartan este vídeo por favor para que otras personas puedan ver el trabajo que nosotros elaboramos aquí en teotitlán del valle adiós mis queridos amigos adiós gracias 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 gracias